En Villa Alegre fue el lanzamiento de la fiesta del vino y la chicha, la cual se realizará este sábado en la plaza de la comuna. La fiesta del vino es solamente un día porque tenemos muchas actividades nosotros, por lo tanto el día sábado 10 vamos a estar presente con esta fiesta para toda la comunidad, entregarle los mejores vinos de nuestra comuna y la mejor chicha de nuestra comuna. La fiesta representa mucho para los vecinos de esta comuna, por lo que esta décima versión de la actividad los llena de alegría y orgullo. Todo lo que sea nuestras tradiciones, en este mes de septiembre, renacen conjuntamente con la primavera para nosotros, que cultivamos lo que es la parte folclórica, en este caso a mí me gusta mucho la cueca, nos interesa y nos hace muy felices este tiempo, estos días. Es bueno, una actividad para todo público, bonito porque se juntan todos los vecinos del sector y mucha gente que hace su artesanía la puede mostrar y la puede vender, que son pymes en realidad y es beneficioso para ellas. El alcalde aprovechó de contar cómo fue que la chicha de Villa Alegre fue popularizada en Curacaví. La chicha de Villa Alegre los productores la iban a vender a Santiago, a veces no la vendían en un día o en dos y se demoraban en vender esas grandes cantidades de chicha que llevaban. Por lo tanto, para bajar los costos de estadía en Santiago, había productores de Curacaví que compraban la chicha de Villa Alegre. Compraban la totalidad y ellos la vendían al detalle. Si usted desea disfrutar del vino, la chicha y las empanadas, la invitación es para este sábado desde el mediodía en la Plaza de Armas de Villa Alegre.